Que bonito ha estado el día, cuando llegaste a mi, en el cielo había alegría, el sol brillaba feliz, bello el corazón, al verme llorar el sol se ocultó, negro todo está, y de nuestro amor tan solo quedó, la lluvia que hoy, con un villano va, el cielo lloró, al verme llorar el sol se ocultó, negro todo está, y de nuestro amor tan solo quedó, la lluvia que hoy, con un villano va muchas notas mamacando, por mi cara entristecida, notas del cielo que llora, otras son del alma el cielo lloró, al verme llorar el sol se ocultó, negro todo está, y de nuestro amor tan solo quedó, la lluvia que hoy, con un villano va, muchas notas mamacando, por mi cara entristecida, lunas del cielo que llora, un plazo del alma fría el cielo y el luz, que bonito esta bendita, la lluvia y tu cuando llegaste a mi En el cielo había alegría, el sol brillaba feliz Me dio el corazón al verme llorar El sol se ocultó, negro todo está Que nuestro amor tan solo quedó La lluvia que hoy con mi canto va El cielo lloró Al verme llorar La lluvia y tú Por mi cara entristecida El cielo y tú Botas del cielo que llora La lluvia y tú Botas del alma fría El cielo y la lluvia son para mí Para ti Cuando llegaste tú a mi vida El cielo y la lluvia son para mí Para ti El cielo y la lluvia son para mí Para ti Lograste que el sol brillara feliz El cielo y la lluvia son para mí Para ti La lluvia son para mí Para mí Tan solo quedó la lluvia que hoy con mi canto va ¡Vamos! 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 ¡Vamos!